Un joven de 19 años dentro de una celda policial fue enviado a la cárcel con detención preventiva. Esto ocurrió en Ururo. La agencia del MAS en el alto ratifica al binomio David Choquehuanca a Andrónico Rodríguez como candidatos y no descartan movilizar. Mientras el presidente iraní, Hassan Rouhani, promete castigo para los culpables. Gracias por ver el video.